Pablo Hernández es el único latino en este programa de comedia y desde que se incorporó al elenco el año pasado recién, pues este joven que nació en Miami se ha ganado y se ha robado el show. Señores, todo el mundo compartió los clips de las parodias que él hizo ahí en el programa junto a Ana de Armas, a Bad Bunny, a Pedro Pascal, pero lo más importante es que todas fueron en español, en nuestra lengua. Él nos habló de sus inicios, son los inicios que empezaron aquí, aquí señores en Times Square, él vendía boletos para que la gente fuera a ver comedia, si ahora está teniendo un éxito increíble y quiere saber a quién se lo dedica. Aquí le presentamos esta gran exclusiva. Marcelo, súper fan tuyo, de verdad. Y me encanta cómo el español fue lo que te abrió las puertas, cuéntame un poquito de eso. No sé, una bendición, es verdad que en el show, en la historia del show creo que no han llegado tanto comediantes que están en el elenco, que aprendieron español antes de aprender inglés y que tienen una conexión tan fuerte a su cultura como yo tengo. Y hablando de oportunidades fue Pedro Pascal que quería hacer algo en español y tú, escribimos español, algo más que tienes que agradecerle a tu mamá. Mira, escriba eso bien. A mi mamá que no me habla mucho en inglés y a mi papá que no me habla nada en inglés. Y definitivamente a Pedro, que él llegó con esa idea y gracias a Dios yo pude escribir eso y me cambió la vida definitivamente, mi segunda mamá Pedro Pascal. Cuéntame de Bad Bunny, o sea, el tipo te escribe en tu Instagram y todo y que, my bro, ¿cómo que te puso? No, no, el mío, el mío, el mío, claro. No, Benito vino y la verdad que todo el mundo se enamoró de Benito cuando él llegó aquí. Todo el mundo en el staff, en el elenco, todo el mundo decía que era demasiada buena gente, que era muy lindo, obviamente. Todo el mundo decía que no, que está muy lindo el equipo y que él obviamente tiene su flow, pero la verdad que llegó con una muy buena vibra, llegó listo a trabajar. Otro evento en mi carrera aquí que me cambió la vida, o sea, esa foto con él también cuando decimos del príncipe y el rey, que estamos sentados juntos. Lo odio. También encontrábamos un melón molesto. Aguín, claro. Ahora voy a llegar a buscar más oro. Marcelo, te cambió la vida. Definitivamente. Jul, ¿tú te acuerdas ese momento cuando tú recibes esa llamada que te dicen, eres tú? Claro, a llorar se ha dicho, a llorar pueblo. Gustavo. Yo vendía taquilla para los shows de comedia en la calle, cuando yo empecé a hacer comedia, a los 19 años. Y yo hice eso porque como tres años y pico, mi mamá venía a visitarme a Nueva York a verme vendiendo tickets, me vio vendiendo tickets, se rompió a llorar, me dio 20 dólares y se fue. Para que tú sepas cómo ella lo sintió. Entonces, definitivamente cuando me dan esa llamada es como que un momento, no sé, increíble, que uno se queda como que no puedo creer. Y después, todos los días que yo llego aquí es como si fuera el primer día. Una de las cosas que más me encanta de ti es que tú siempre le agradeces a tu mamá. Claro. Y tú hablas que tu mamá pasó por momentos difíciles. Sí, definitivamente. ¿Qué fue el sacrificio más grande que tú entiendes que tu mamá ha hecho? No me pongas llorado delante de la gente. Nada, mi mamá, ella se crió en Cuba hasta los 12 años, después se fue a España. Su familia obviamente tenía que dejar todo en Cuba. Rompió a trabajar en España, después se fue a la República Dominicana, allá hizo su secundaria. Después se mudó a Miami, ella sola, embarazada de mí, se graduó de la universidad. ¿No te me pusiste triste? No, no, un poquito, no, no pasa nada. Te quiero, mami. Dime, dime. Me siento muy bendecido y le tengo que siempre dar las gracias a mi mamá, mi papá y a mi padrastro, que siempre tuvieron fajado, fajado hasta hoy, que siguen trabajando. Yo sé que me está yendo bien, pero todavía tengo que retirar a toda esa gente. ¿Con quién te gustaría trabajar? No sé, sería muy lindo que venga un artista legendario de nosotros, como Juan Luis Guerra, que venga aquí a presentarse. Me vi con él. Sí, lo conocí hace un par de días, sí, a la leyenda. Mira, vámonos a comer, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Plátano Maduro no vuelve a verde, y el tiempo que se va no vuelve. ¿Cómo? Plátano Maduro no vuelve a verde, y el tiempo que se va no vuelve. Mira. Wow, señores, de verdad que para mí fue un privilegio poder hablar con él. Él, si notó el acento, es mitad dominicano, mitad cubano, nació en Estados Unidos, en Miami. Y lo que más me encanta de este joven es que es brillante, es respetuoso, es educado, es un ejemplo de que cuando uno se faja a trabajar, las metas se conquistan. Y yo quiero mandarle un mensaje a su mamá, que su mamá vea al Rojo Vivo, su abuela vea al Rojo Vivo, y yo sé que están viendo el programa en este momento. Y quiero decirle a usted que todo ese sacrificio que usted ha hecho, que solamente las madres conocemos, está dando beneficio, porque su hijo es un gran joven y ha criado una estrella, no solamente lo que la gente ve, sino una estrella como ser humano, porque ese muchacho tiene algo que yo no sé ni cómo explicarle. Aquí como hispanos, como latinas, como dominicanas, vamos a estar apoyando en cada cosa que dé, porque cómo ha puesto nuestro nombre arriba, en nuestro idioma, en español. Y de verdad que le doy las gracias a Marcelo, a la producción de Saturday Night Live. Señores, nos recibieron, Jessica, con un cariño increíble. Y esta noche, estén pendientes porque están ensayando, ¿por qué mañana el invitado va a ser Timothy Chalamet? O sea, que me imagino que las Jenner Candashan tienen que estar por aquí, tal vez por algún lado. Por aquí andan en la Gran Manzana. Oye, y qué bonito mensaje también e inspiración para los jóvenes es Marcelo, de que, mire, no importa cómo comience uno, mientras no quite el dedo del renglón y siga persiguiendo sus sueños, pues es algo que siempre pueden lograr, tal como él lo hizo, que le deseamos todo el éxito del mundo. Aquí estamos para apoyarlo. Y saludos a su mamá y a su abuelita que nos están viendo. Muchas bendiciones. Siempre ven el programa, siempre, siempre lo ven. Gracias.